Esta jornada ha sido sepultado el concejal Rommel Porcel Plata. La presidenta del Consejo Municipal anunció que una avenida en el Plan 3000 va a llevar su nombre en honor a su esfuerzo por recuperar los espacios públicos. Al son de la banda y de los mariachis fue llevado el féretro del concejal hacia el cementerio El Pajonal, sobre los hombros de los familiares y seguidores de Francisco Rommel Porcel Plata, que faltando un mes para cumplir 53 años, su vida expiró debido a una enfermedad en los riñones. Luego de depositar el ataúd del Edil, los allegados a Porcel clamaron su nombre y le pidieron a la presidenta del Consejo Municipal colocar el nombre de la autoridad fallecida en alguna de las obras municipales del Plan 3000, distrito donde representaba y tenía su fuerza política. Tenemos una hermosa propuesta que es Alameda, de la recuperación y la lucha que emprendimos con Rommel, de recuperar los espacios públicos, de recuperar los mercados. No debemos dejarnos vecinos porque Rommel impulsó esa lucha junto al alcalde, junto a nosotros, llevará su nombre. Resveré de hacerle a la ley la semana que viene y vamos a sancionarle en el Plan 3000, en la Alameda. Ahí estará el Consejo y llevará el nombre. Rommel Porcel Plata, esa avenida hermosa del obelisco. Francisco Rommel Porcel Plata empezó a trabajar en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, luego en cotas donde asumió la dirigencia del Sindicato de Trabajadores, lo que le dio la confianza para postularse como representante al control social, que lo ganó y lo impulsó a saltar a la arena política, convirtiéndose en concejal suplente y luego en titular, siendo electo por segunda vez el año 2015. Rommel siempre venía sonriente, llegaba a mi casa tempranito. Sé de todas las actividades porque él me informaba, yo soy la presidenta en ejercicio de Santa Cruz para todo, pero siempre decía todo está bien, arquitecta, fuertes en el 8, fuertes en el 3. Y esa era su pasión y esa era su acción. ¿Qué puedo decir? Solo cosas buenas de Rommel, sonriendo. El 28 de mayo, que en la tarde él ya cayó mal, almorcé con él. Almorcé con él, con Loreto, compartimos un almuerzo y Rommel lo único que tenía era las ganas de vivir, de seguir adelante y de luchar. Tengo ese recuerdo de haber compartido hasta que ya horas después él cayó con la enfermedad que padeció durante más de dos meses. En la tumba de la autoridad escribieron su nombre y un epitafio llamado el concejal del pueblo, que nació el 15 de septiembre de 1965 y falleció a las 10 de la mañana con 30 minutos de este 7 de agosto en la clínica.